Hoy vamos entonces a aprender a trabajar lo que llamamos la línea radial Entonces lo primero que hay que hacer es escoger de todas estas imágenes una para hacerla más grande Yo más les dejaré el enlace para que puedan descargar cualquiera de estas dos imágenes Bueno, entonces vamos a dibujar cualquiera de estas Yo les recomiendo que primero la hagan en una hojita aparte Y ya cuando la tengan bien hechecita ya la pasan acá en limpia Bueno, yo primero entonces lo voy a hacer acá, lo dibujo así clarito Y luego ya se va repintando El dibujo no puede quedar muy grande porque luego entonces no se podría ver lo que es la línea radial Bueno, para uno dibujar digamos que primero trata como de... Pues para dibujar a pulso tiene que simplificar primero digamos las formas Convirtiéndolas como en formas geométricas Y esto le ayuda a uno digamos a... A cuadrar lo que es la proporción de las figuras Más fácilmente Bueno, una vez ya tenga más o menos como la forma o el... De cada cosa entonces lo que se empieza a hacer es como empezarlo a repintar Repintamos el... Primero la figura con un sharpie Y luego borramos ya estas líneas que habíamos hecho al comienzo así como... Como líneas auxiliares que estaban como muy claritas Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir toda esta margen del cuaderno Lo vamos a dividir cada tres cuadritos Entonces cada tres cuadritos vamos a ir marcando un punto Entonces vamos contando ya tres Por ejemplo acá en esta esquina mire que el puntico no dio exacto los tres puntos Entonces acá lo que hacemos es que acá por ejemplo va un punto Entonces los dos que nos faltan entonces los contaríamos acá Uno, acá estarían los tres Aquí nuevamente pasó lo mismo que arriba Entonces va un cuadrito entonces contamos para que queden los tres completos Entonces contamos acá lo que falta Entonces uno, dos, tres Aquí van dos, falta uno, entonces acá tres Acá al final para que esto nos dé exacto debe haber entre este puntico y este punto y aquí Debería haber seis cuadros para que quedara en toda la mitad Pero acá por ejemplo hay cinco Entonces para que nos quede mejor la división Entonces ponemos este puntico en la mitad de esta distancia Bueno, ahora vamos a ubicar el puntico donde van a converger todas las líneas Entonces, bueno, se llama ejercicio de línea radial Entonces quiere decir que todas las líneas irradian desde un solo punto Entonces en este caso yo lo voy a colocar el punto acá Usted lo puede colocar desde el sitio donde usted quiera que llame más la atención O sea, que se concentre más la atención del observador Puede ser acá en un ojo, puede ser en una mano En este caso yo lo voy a colocar acá Bueno, entonces coloco la regla en este punto central Y la dirijo hacia los puntos que marqué Y trazo Entonces la línea iría solamente hasta el borde de la figura Bueno Y una vez yo lo... Entonces, y repito este mismo paso Entonces Pongo el puntico El del centro con los que marqué Y hago la línea Hasta donde esté la figura Por ejemplo en esta parte de acá Eso es parte del fondo Entonces ahí continuaría la línea Si por ejemplo yo hiciera digamos esta línea de esta forma Y si yo la prolongo no me llega acá al puntico Entonces esta línea está mal Todas deben llegar al mismo punto Ahora vamos a pintar entonces primero el fondo Se puede pintar de varias maneras La más sencilla es buscar dos colores Que contrasten y los vamos pintando de manera alternada O la que a mí más me gusta es pintarla por ejemplo en secuencia Pueden ser secuencia de tres colores O de cuatro Si la hacemos de cuatro colores Entonces ya sería como el cuarto color Que fuera... que sea negro Bueno entonces ustedes pueden ensayar como en un parte aparte Y hacer como las rayitas de los colores Y mirar cuál creen ustedes que les queda mejor en qué orden Entonces ya tengo mi secuencia escogida Entonces yo voy a comenzar a pintar en ese orden Y ahora lo vamos a pintar 들 뒤 Lo vamos a pintar en ese orden Y yo voy a acostar a pintar en esa orden ¡Para vamos a pintar en! No puedes decir mi secuencia escogida Es un beso Lo vamos a pintar en medio Y así es tomaramente el que sea negro Lo vamos a pintar en esa orden Y ahí voy a enseñar a estmalte La mostr banco nos está viendo En un poquito dès el fondo entonces ya vamos a hacer por ultimo la figura este es el perro coraje es como un color rosadito yo lo voy a colocar aquí como moradito así alrededor y luego lo voy a pintar con el color mas clarito bueno ahora vamos a hacer la ultima parte que es hacerle como un sombredado acá por la partecita de afuera y ya con eso terminaríamos el ejercicio